Fue el primer año, y si no se dice la verdad, realmente no tenemos salida como país. Más allá de lo económico, que yo estoy de acuerdo que hay una recuperación y todo eso. Este condicionamiento es terrible, se da con ese federalismo trucho, vivimos en un unitarismo. El poder de la chequera se condiciona a los gobernadores, se le condicionan los fondos, se condicionan las empresas a contratar en la obra pública en la mayoría de las provincias. Hay un nivel de sobreprecios que es alevoso. Realmente este es un gobierno que yo considero que en el análisis de la historia va a ser claramente el gobierno más corrupto. Más corrupto inclusive que el gobierno de Menem. No solamente por los niveles de coimas que son más altos, sino porque directamente van por algunas empresas estratégicas. El enriquecimiento escandaloso en blanco del propio Kirchner, que usted lo preguntaba en la tanda anterior, la verdad es infernal. 160% crecieron, pero cuando uno veía ese enriquecimiento que lamentablemente cerró Charbide, en cuatro meses en una causa express, veía que había fuentes de entradas extraordinarias. Por ejemplo, 10.300.000 pesos al año de un hotel de 38 habitaciones de Juan Carlos Relato. Ahora, cuando veía del otro lado Juan Carlos Relato... ¿Esa en Calafate? Claro. Era proveedor de la obra pública, se queda con las licencias de casino, se queda con áreas petroleras. Otra fuente, los intereses que no se los pagan a nadie, se los pagaba el Banco de Santa Cruz. Otra fuente, el terreno fiscal vendió. Otra, la venta a Lázaro Baez. Todos proveedores del Estado en donde claramente, claramente, los grandes negocios que Kirchner y su esposa hacen en su vida privada, los pagamos todos los argentinos cuando le dan grandes negocios a esos proveedores de obra pública. Sí, es así. El capitalismo de amigos, que se dice. Pero en relación al crecimiento... ¿Los negocios con Venezuela, por ejemplo? Sí, es terrible. Esos son vergonzosos. Yo creo que el próximo presidente es Chávez, que sabe cantar el himno mejor que yo. Sí, es vergonzosos. Sí, cantar el himno bien. Los pideicomisos y los informes de la Auditoría General de la Nación y la CIGIEN son escandalosos. Sí, sí. En el manejo de los pideicomisos. ¿Que es un 15% de los negocios? Sí, ese es otro capítulo. Lo que denunció el ex embajador Sadduz. No, 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 perdón, perdón, perdón. Porque la denuncia fue hecha en soledad por Elisa Carrió, ocho diputados nacionales entre los que estamos varios de nosotros, y luego pedimos la declaración de Sadduz, inclusive. Nosotros pedimos la declaración de Sadduz. Y lo de Sadduz, como vos bien decís, Luis, generó un impulso a la causa muy importante. A la primera, exactamente. Que tiene que ver con sobrepresos y estas cosas que se investigan. Pero en relación a las expectativas, yo coincido con el gobernador Las Neves en el sentido que, lógicamente, que desde los sectores no oficialistas no se han hecho tan bien las cosas. Pero hay que decir las cosas como son. Este es un gobierno que recuperó la iniciativa política porque tomó la agenda de la oposición. ¿Ustedes creen que este gobierno hubiera avanzado en la asignación universal, que no es universal, si es que las cosas no cambiaran y la oposición articulara una estrategia legislativa inteligente para ponerse de acuerdo? Porque yo lo que rescato, Mirta, es la construcción de agendas en el marco de las diferencias con los sectores del PJ, del peronismo federal, con la coalición cívica, con el Frente Cívico de Luis Juez. Ponernos de acuerdo en una Argentina que parece que esa palabra está prohibida. Entonces, si hoy hablamos de desendeudamiento de las provincias a través de un decreto 660, es porque se avanzó en el marco del Senado de la Nación para discutir federalismo, qué hacemos con los ATN y el manejo discrecional, qué hacemos con los fondos de la ANSES con el 15%... 12.500 millones de pesos este año tienen de fondos discrecionales, o sea, 12.500 millones de pesos. Y no le cedieron con participar el impuesto al cheque. Y si hoy discutimos impuesto al cheque, y si mañana hay un aumento para los jubilados, como lo plantea Juan Carlos, es porque desde la oposición se articula en el 2010 una estrategia legislativa, no confundir. Ya habrá tiempo en el 2011 para definir perfiles, candidatos y proyectos. Pero me parece a mí que, y yo acepto que se tome esta iniciativa política, pero digamos, más allá de la puesta en escena desde la tril, que nos tiene acostumbrado la Presidenta, este es el logro de la oposición y hay que decir... Usted dijo que actúa, que usted le pusieron las papas que tomaban. Usted dijo que actúa la Presidenta. El mecanismo, el día normal en la Casa Rosada es llevarle buenas noticias, elige de 3 o 4 buenas noticias, por supuesto, como se decía antes del libro de Irigoyen, toma una y a partir de la noticia que ella considera buena, se hace el siguiente acto, el de la tril, de las 11 de la mañana, el de las 6 de la tarde. Pero como decía el diputado Morán, esto de mezclar lo público y lo privado, que es de una gravedad, lo último que le digo, que no lo he dicho públicamente, se lo he dicho al Secretario de Turismo Meyer, nosotros todas las provincias tenemos un problema de conectividad aérea grande, gravísima. Cuando se estatiza Aerolínea con todo el problema, más allá de toda la historia, la realidad es que todas las provincias nos ponemos contentos porque suponemos que Aerolínea van a poder llegar bien a todos y que todos tengan. Usted sabe que el turismo, el techo cuando no hay conectividad aérea. Bueno, usted sabe que el año pasado, 2009, a Calafate, que es una hermosura, pero fue el único destino, tuvo 197% de aumento de vuelos. Mientras que las demás, en la cual me incluyo, Península Valdés, que es otro atractivo, tenemos que estar peleando todos los días por un tramo más. Logramos que Andes llegue a gente en temporada de... Y la tripulación se queda en el hotel de los Kirchner. Le decía, pero hay que llenar los hoteles. La tripulación se queda en el hotel de los Kirchner. Pero a ver, ellos lo pedirán o serán los funcionarios en una actitud servil para complacernos. El jefe de la asociación ilícita que nos gobierna es Néstor Kirchner. Ricardo Jaime ahora está avanzando esa causa, está avanzando el tema de ONCA con Ricardo Echegaray, que ya debería renunciar, la verdad es que es vergonzoso que Ricardo Echegaray... ¿Por qué le soltaron la mano a... Pero un fiscal y un juez ya lo imputaron por defraudación a la administración pública y sigue siendo el titular de la recaudación de impuestos? En la CIP, el director general de la CIP. O sea, es terrible. Debería renunciar. Ricardo Jaime, Huberti con el caso de Venezuela, que es terrible. Pero si todo está bien, pero todos están en su puesto. No se quedan. Es un ejercicio, un ejercicio obsceno del poder. Jaime y Huberti, los demás están todos. Algunas causas están avanzando, a paso procesal lento, como es la justicia, y en Comodoro Pi, algunos son muy tiempistas. Y hay jueces que también... A ver, el cierre del enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner en cuatro meses, de Ollarvide, fue una actitud corrupta. La verdad no se puede entender cómo no hizo un allanamiento, cómo no pidió información, cómo no pidió documentación a las escribanías. Donde se hubiese movido un poquito, hoy el que estaba preso era Kirchner. ¿Usted tiene alguna noticia? Me dejó sugestionada con lo de Formosa, con el cable. ¿Quién es el gobernador? ¿Y Frank? ¿No sería bueno que averiguara el señor gobernador, no? El mismo, ¿no? Sería bueno que preguntara qué está pasando. El tema de lo que se llama el enriquecimiento ilícito. Hoy se hablaba de los sistemas institucionales, de las deudas pendientes de la democracia. Bueno, en Formosa tenemos reelección indefinida, ley de lemas y una especie de monarca electivo. Entonces, cuando se confunde lo público con lo privado y durante tantos años se confunde esa hegemonía... ¿La mujer también maneja algo, no? No, 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 en absoluto. ¿Y cómo es su relación con la doctora Bortolosi? Es muy buena. Buena, ¿no? Muy buena. Yo valoro el gesto de... Su colega, por Formosa. Valoro el gesto de Adriana Bortolosi. Sí. De permitir... Expliquemos que fue frente para la victoria, ella sí. De permitir con su presencia... Y fue la diputada, la senadora, perdón, ante las presiones oficialistas, confesó, tengo miedo. El público lo debe recordar. Hay que explicarle siempre, porque la gente de pronto no ubica bien... Y tengo miedo y tengo miedo a los cartetazos. Ajá. Entonces, cuando lo dice alguien... ¿A qué le tiene miedo? Así lo ha dicho, que tiene miedo y tiene miedo a los cartetazos. Sí, señor, ella dijo. Y cuando lo dice alguien, un senador nacional que es parte del Frente para la Victoria, me parece que hay que tomar dimensión del gobierno que tenemos. Pero si los legisladores supieran, cuando están televisando estas sesiones, cómo al público le queda grabado actitud, de gestos. Por ejemplo, estaban las senadoras y se le acercaban, le hablaban al oído, ¿no? Y ella hacía con la cabeza que no, que no se iba a levantar. Y esas cosas quedan grabadas. La gente, el hombre común, no se olvida de esas cosas. Amenazas también. Sí, sí, sí. ¿Usted quiere decir algo? Quiero preguntar si, frente a esto de la senadora Formosa, el cuerpo como senado no tomó una decisión y comenzó a hacer una investigación para ver hacia dónde ella apuntaba cuando decía que tenía miedo. No, se quedó justamente en el marco de una cuestión de privilegio. De plantear una cuestión de privilegio. Creo yo que la senadora lo que planteó es muy grave y se había avanzado en una línea de informes de la senadora Escudero, pero no les obliga, no sé si se avanzó en tal sentido. Pero yo rescato esa decisión política, porque pone blanco sobre negro. Pero, ¿cómo se maneja el poder y cómo se disciplina? ¿Con qué arbitrariedad y los costos que se pagan? Bueno, la senadora denunció, creo yo, en este programa que inclusive en la propia provincia se siente discriminada. Sí, sí, lo dijo. Bueno, digo, para que quede claro, si la senadora Gortolosi, que es parte del oficialismo, se siente discriminada, ¿qué le queda en mi provincia a los que no somos parte del gobierno? Y es la mujer del vicegobernador. Es la mujer del vicegobernador. Es la mujer del vicegobernador. Sí, sí. Que fue gobernador. Que fue gobernador en el 83. Claro, claro, sí, sí, sí. Floro Bogado. Floro Bogado, sí. Pero Adriana tiene, a ver, no es la esposa de, lo digo para poner las cosas en su lugar, es una mujer con compromiso y con militancia acreditada en el PJ provincial. Esto no es una cuestión de partidos en la provincia, creo yo que esto va más allá de los partidos. Creo que hay un grupo que se ha apoderado, que es emblemático, que es el capitalismo de amigos, que transformó a la provincia, que solamente el 20% de la población se adueñó del 80% de la riqueza y bueno, la pasan muy bien, pero la gente está muy mal. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque el gobierno, el expresidente, el expresidente, sigue diciendo sin querer el expresidente y la presidenta, cuando ellos se reúnen, el matrimonio, cuando van al calafate y yo tiemblo, digo, que estarán elucubrando allá los dos solos en el sur. ¿No comentarán todo esto? Mirá, este fulano no es un personaje honesto, este está en la corrupción, tenemos que solucionar esto. Son temas para solucionar, para arreglar, para darles explicaciones. ¿Cómo no nos explican públicamente? ¿Cómo no piden la cadena nacional? Señores, este funcionario ha hecho esto y esto y esto y será separado de su cargo por tales y tales...